El equipo está en la serie final de la jornada de la jornada de la serie final. El equipo está en la carrera. No está duramente criticado, pero en el final de la jornada ha logrado el trabajo. El conjunto está en la serie final. Sí, no, no, muy contento, de verdad, súper emocionado ahí con el trabajo que hicieron los muchachos esta noche. En combinación, muchos turnos al bate tarde en el juego de calidad, el tremendo trabajo que hizo el pitcher abridor de ese equipo, manteniendo nuestro mate callado con muchas entradas y luego los muchachos mantenerse así con ese enfoque, con esa motivación con la que ellos han jugado en los últimos días para esos innings finales, contra ese gran relevo que tienen los Toros del Este, de verdad, mucho crédito para el conjunto y el tremendo trabajo, súper orgulloso Luis, en un momento tú mandaste a tocar a Pedro López y sin embargo este dio el hit ganador el hit para impulsar la carrera de la ventaja Sí, sí, no, eso es el juego de pelota, ¿no? Hoy sacrificamos a Pedro Siriaco para darle la oportunidad a Pedro e irlo con otro chance de batear y meter al mismo Léury García en la entrada, que también ha tenido su bate caliente, ¿no? Se vio bien hoy suñando y Pedro respondió inmediatamente Mucho crédito para Pedro su manera, su disposición cuando se necesitaba un yo de todo aquí con la salida de Taylor Matter, de emergencia de nuestro rótel del equipo, y Pedro López respondió de una vez en esa posición defensiva y ofensivamente, tremendo trabajo Mucho crédito para Pedro Luis, la final empieza este miércoles contra los Tigres del Lisey ¿Qué se puede esperar? No, es un partido de verdad muy reñido El Lisey es un tremendo equipo y por eso se clasificaron tan temprano en este Ron Robbins es un tremendo núcleo de equipo juegan muy buena pelota tienen un muy buen dirigente buen cuerpo de picheo nosotros vamos con todo nos vamos con toda la energía con este momentum que estamos caigando desde el final del Ron Robbins hacia el inicio de la final así que, de verdad muy optimista conmira esa final Luis, solamente tú podías darle la confianza a Pedro López Alexander Valdés y otro grupo de muchachos ¿Qué se siente después de estar en un momento mal y volver a recuperar la confianza? No, de verdad que te lo digo todo el crédito para esos muchachos se necesita mucha fuerza mental mucha motivación entre los mismos peloteros yo le doy crédito al ambiente de club que estos muchachos mantienen el núcleo de veteranos algunos muchachos jóvenes que tenemos debe de una combinación muy buena y hace que los muchachos nunca bajen la cabeza eso es lo que hemos tenido y ha respondido respondió muchas veces en el año cuando pasamos por los malos momentos y nos paramos y respondió nuevamente al final del Ron Robbins Bueno, gracias Luis y muchas felicidades Gracias a ustedes Gracias a ustedes Buenas noches